El mes de marzo comienza con un marcado carácter social y es que a los actos organizados por la celebración del Día Internacional de la Mujer se suma la Semana Social de Cáritas que este año se desarrollará bajo el lema Refugiados, nos desentendemos o nos responsabilizamos. La primera actividad de este ciclo tendrá lugar el próximo lunes 6 de marzo. El coordinador de Amnistía Internacional en La Rioja, Gregorio Martín Bengoa, ofrecerá una conferencia titulada Refugiados, asignatura pendiente, en la que además aportará la visión y la experiencia de alguien que ha vivido el drama en primera persona. Gregorio Martín Bengoa, es coordinador de Amnistía Internacional en La Rioja y ha vivido de forma además directa el drama de los refugiados porque es de los que han estado en los campos de refugiados sobre el terreno. Nos presenta la charla o la conferencia como refugiados una asignatura pendiente. Me parece que es importante conocer la visión de alguien que ha visto el drama de primera mano, no es algo que le están contando. Él tiene datos lógicamente de Amnistía Internacional pero tiene la experiencia propia vivida. Para el martes 7 se ha programado la charla Desentenderse o Responsabilizarse que ofrecerá José Ramón Pascual, cura secular que se está doctorando en Doctrina Social de la Iglesia y que hace unos años ejerció como sacerdote en Arnedo. En este coloquio José Ramón Pascual hablará de lo que la Iglesia dice que tenemos que hacer con los refugiados. Una segunda visión la va a aportar José Ramón Pascual del que aquí en Arnedo hay que hacer pocas presentaciones. Fue cura aquí, en estos momentos está muy cerca de ser doctor, está doctorando a falta de leer la tesis sobre Doctrina Social de la Iglesia. Entonces, lógicamente, él va a aportar la visión que los refugiados tiene la Iglesia, tiene Cáritas y, lógicamente, no va a hablar tanto de los refugiados, que seguramente también, sino de lo que debemos hacer o lo que la Iglesia dice que debemos hacer con los refugiados. Entonces, la conferencia la ha presentado como desentenderse o responsabilizarse y está muy claro de qué va a hablar. Si debemos responsabilizarnos de una situación que, como ha dicho el Papa Francisco en alguna de sus intervenciones, tiene que ver con las políticas internacionales y de eso somos responsables nuestros políticos y nosotros seguramente como sociedad por no protestar de forma más contundente. La última visión sobre este tema dentro de la Semana Social la aportará la proyección del documental Nacido en Siria el viernes 10 de marzo. Se trata de un trabajo del director Hernán Zin, nominado a los Premios Goya el pasado 2016 y que narra la guerra en Siria a través de los ojos de siete niños refugiados. Tanto esta proyección como las conferencias tendrán lugar a partir de las ocho y media de la tarde en la Casa de Cultura, un ciclo que pretende aportar tres visiones diferentes sobre el drama de los refugiados, en torno al cual se invita a toda la sociedad a reflexionar.